Lo que pasó de todo en nuestro país, hay para todos los gustos, ¿no? Yo creo que en las mesas de trabajo, de familia, de lo que sea, todos estamos hablando de lo mismo, de lo que nos pasa en el país. Y todos muchas veces decimos, sí, los números de la inflación, los números de la inflación según todos bajan, según todos vivimos en Narnia maravillosamente, pero vos vas al supermercado y los precios no bajaron, y es más, subieron, ayer veía kilos de tomates de 6.000 a 8.000 pesos. Estamos en la Argentina, donde el tomate sale solo. Es decir, ¿cómo vamos a pagar esas barbaridades? Me pasó a mí, el mismo día de dos semanas distintas compré el mismo producto, un yogur, en especial la misma marca, el mismo gusto, todo igual. Pagué 200 pesos más. Entonces, ¿hay inflación? ¿No hay inflación? ¿Está bajando? ¿Está subiendo? ¿Qué pasa? Después vemos, por otro lado, los derroches, un senador cobrando 8 millones cuando un jubilado de la mínima no logra ni cubrir sus necesidades básicas. Es hasta obsceno, 8 millones, obsceno. Y uno se pregunta, bueno, ¿pero esta gente va a trabajar todos los días? No. ¿Todos hacen proyectos? No. ¿Todos van a las comisiones? No. Y si ustedes calculan la cantidad de senadores por los 8 millones, y bueno, y bueno. Entonces, ¿qué pasa? Vemos también muchos viajes, muchos viajes con comitivas. Y entonces me pongo a pensar, en otros gobiernos los criticamos. Bueno, ahora, por esto de la esperanza, es hermoso tener esperanza. Y todos tenemos expectativas de que les vaya bien. Yo sostengo esto. No va contra ningún gobierno en especial. Pero cortémosla un poquito con los viajes, cortémosla un poquito con las comitivas. O se maneja todo, Zoom, Meet, lo que sea. No se necesita tanto gasto. Y algunos viajes son privados. ¿Sí? No son oficiales. Entonces, empecemos a ver esto. En una Argentina donde más de la mitad de la población no tiene para comer o muere de hambre. Bueno, gente, entonces empecemos a ver qué es lo importante, qué es lo urgente. Y me meto también Ciudad de Buenos Aires. Hoy veía que ya no es el primero, pero no siempre sale en todos lados, estos robos piraña en un colectivo en pleno centro de la ciudad, a plena luz del día, para robar un celular. Patadas en la cabeza, otro para robar una mochila. Tremendo, tremendo. Entonces, ¿qué nos está pasando? Bueno, empecemos a poner un poquito en marcha este país, porque si bien todos pusieron expectativas en un nuevo presidente, en una nueva ideología que no venía de la supuesta casta, pero a seis meses, y no es que uno no tenga paciencia. Es como cuando uno está enfermo. No es lo mismo tener un resfriado que tener una neumonía. Las cosas son más urgentes. Bueno, empecemos a pensar un poquito en los demás, en el país en serio, en dejarnos de las internas que hay en el gobierno, en los partidos políticos, y en todo lo demás. Empecemos en serio a pensar en los argentinos que se están literalmente muriendo de hambre. Gracias.